Esa actitud unida quizá a la confianza que el nuevo entrenador ha trasladado a los jugadores y que se ve reflejada con el resultado más que con el juego que se desplegó en Dortmund y que hizo que el Sevilla consiguiera sus primeros tres puntos de la liguilla, es lo que destapó el tarro de las esencias. Es verdad que después, todos los que nos fijamos un poquito en lo táctico en el terreno de juego hemos visto también que el Sevilla juega un poco más compacto, no juega tan espaciado es decir, no hay tantos metros entre la defensa y la delantera hemos visto también los dos partidos, sobre todo en la segunda parte de Dortmund y en el partido de ayer, como Canutés se incorpora cuando el balón lo tiene el contrario en un medio más, en un medio no a la altura de Renato, pero sí a la altura del centro del campo de nuestro equipo y de alguna forma compensaba ese mayor número de medios que tenía el Atlético de Madrid en el terreno de juego y después hemos visto jugadores que han rendido un altísimo nivel Negredo está en un momento de forma dulce, no solo en este partido diría yo sino en varios partidos más, los que no solo su entrega y su juego de equipo sino además la calidad técnica de las tesoras se está milumbrando y después jugadores como Romarí o Canutés que habían jugado poco, habían aportado poco y Renato que consecuencia de la elección también estaba en esa situación estaban aportando mucho al juego de este último partido y algunos al juego de los dos últimos encuentros y después el descubrimiento de Cáceres y la aportación de Alecí que yo ayer también me quedo con el partido de los dos centrales los dos centrales estuvieron a un alto nivel y también es importante que el entrenador sepa que Socorro no lo tiene que jugar todo que Escudé no lo tiene que jugar todo que Dabo no lo tiene que jugar todo y que para eso existe una plantilla con 18-20 futbolistas de primerísimo nivel para que pueda hacer cambio y dosifique en minuto a los jugadores de la primera plantilla porque después lo agradece Socorro estaba muerto en Alicante yo no sé si lo viste y usted cuenta por televisión pero en el campo se veía que había jugadas que no podía seguir cuando lo que de Socorro resalta es su capacidad física y eso ayer vimos que bueno ha salido uno de la elección lo pone en un sitio en el que está acostumbrado a jugar no juega Socorro y no pasa absolutamente nada Bueno, ha habido un trabajo doble sí es verdad que lo más importante es porque para lo que más tiempo ha tenido y para quizás lo que menos se necesita es donde más ha incidido el míster nuevo pero también es verdad que ya en Alemania no solo a nivel de pizarra sino a nivel de DVD llevaba resúmenes de encuentros que había pedido a Sevilla Fútbol Club Televisión y que se le habían hecho por Kino y que los vieron los jugadores y que además en esta semana han tenido dos sesiones de vídeo en las que el entrenador ha transmitido al plantel cómo quería que jugara cuáles eran los defectos que él veía en el equipo en las últimas jornadas para que se corrigieran y cómo quería que se pegaran las líneas yo creo que quizás de una forma genérica sí ha transmitido al plantel lo que él quiere de ellos evidentemente a partir de mañana es cuando va a empezar a trabajar bien y duro lo táctico y por eso ha programado doble sesión miércoles y jueves para que los jugadores vayan asimilando los conceptos tácticos y futbolísticos que él quiere plasmar en el entrenador bueno, mire, una de las cualidades de un entrenador por lo que trabaja y por lo que cobra es para sacarle el mejor rendimiento posible a los pupilos que tiene a sus órdenes y no sé dónde estaban pero afortunadamente desde que ha llegado Gregorio estaban en el terreno de juego y además lo mejor de esto es con muchas variantes también comentaba yo hace unos minutos con Rafa Paz que al Sevilla cuando le faltan 3 o 4 futbolistas sigue jugando igual sigue teniendo el potencial y él me decía, presidente y al Atlético de Madrid cuando le faltan 3 o 4 futbolistas se acaba ese Atlético de Madrid fuerte y poderoso al que hemos venido viendo en anteriores jornadas y esa es una realidad y es una realidad positiva para el Sevilla Fútbol Club que es el fondo de armario el banquillo que tiene el Sevilla Fútbol Club yo creo que hemos vuelto a configurar una gran plantilla Dios quiera que podamos verla durante mucho tiempo y que podamos ver este Sevilla que cuando el entrenador entienda porque miércoles y domingo obligan que haya que hacer 3, 4, 5 cambios como ocurrió ayer pues que no pasa absolutamente nada ayer no estaba el campeón del mundo en el terreno de juego no estaba el nuevo de Brasil en el terreno de juego no estaba el capitán de la selección serbia en el terreno de juego faltaban muchos elementos y el Sevilla arrolló en el amplio sentido de la palabra desde el punto de vista deportivo a un rival directo como es el Atlético de Madrid las grandes plantillas son las que consiguen los grandes objetivos que son en el curso de una campaña que es pelear los 3 títulos en juego y el Sevilla tiene una gran plantilla y este entrenador además ha demostrado en dos solos encuentros que es capaz de jugar con un sistema de 4-4-2 de 4-2-3-1 o de 4-3-3 con lo cual el Sevilla tiene plantel para jugar en esos cuatro sistemas perfectamente ¿quién va a hacer la labor de enganche que ayer y en Dortmund en la segunda parte hizo Canuté? yo creo que con otros sistemas hay jugadores en la plantilla para hacerla el mismo Renato cuando juegue Socorro en ese puesto puede hacer esa labor de enganche que lo hacía con Juan de Ramos y lo hacía magníficamente porque el que descubre a Renato de segundo punto es Juan de Ramos que lo utiliza hasta en finales y le saca un rendimiento altísimo yo me acuerdo del partido que jugó en la vuelta de la final de la Supercopa de España en el Bernabéu Renato de segundo punto y no lo sacamos a hombro antes de terminar el partido porque no nos veo tirarnos el árbitro si no lo tiramos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!